Vos hasta, no sé si ahora, pero hasta hace unos meses eras albertista. Bueno, esa definición es un poco el rótulo que muchos le quisieron imprimir a quienes formábamos parte del gobierno de Alberto Fernández y que teníamos un grado de cercanía, pero es una categoría que políticamente no existió nunca. O sea, Alberto Fernández para la sociedad ya es culpable, porque obviamente todo lo que nosotros vemos indica que eso es así, pero yo no soy juez ni soy quien para tomar esta sentencia. Yo quiero una sentencia de la justicia y quiero que sepas que no va a haber amistad de mi marido o mía que pueda tapar esa sentencia, de un lado ni del otro. O sea, para mí los hechos de violencia son repudiables. La amistad es de mi marido con Alberto hace, por lo pronto, más de 25 años. ¿Y sigue existiendo la amistad? A ver, ellos son amigos y la amistad siempre está presente entre ellos. De hecho, a mí me causa mucha gracia porque ponen que yo soy quien le presta al departamento. El departamento se lo presta, alquila por momentos, se lo alquila por momentos, se lo presta. Pepe, lo visto, lo hace más de 16 años. Pepe es público, le prestó y le alquiló su departamento en varios episodios. Ahora, de hecho, se lo alquila hace unos cuantos meses. Y creo que esa amistad hay que preguntarle a él cómo la va a ser. Lo que sí te digo, pues lo conozco, mi marido jamás avalaría ni estaría aprobando ninguna amistad con un hombre violento. O sea, yo creo que hay que también poder entender a esos vínculos. Yo, mi relación con Alberto Fernández es a través de Pepe. Y sí quiero decirte, Ernesto, que quizás para quienes estuvimos cerca de los dos, la sorpresa es muy grande. Porque jamás vimos nada, absolutamente nada, que nos llamara la atención. O sea, quizás para muchos el hecho de la cercanía puede hacer pensar que había situaciones. Nada, absolutamente nada. En los momentos que compartimos cenas y encuentros sociales, nunca vimos nada que nos impactara o que permitiera visualizar este final.